Yo no vengo a hablar del mal, ni a hacerla de vergan Hazañas aquí hay de más, por si las cuentan Me dedico a trabajar, por si hacen cuentas Y de niño lo que soña ahorita, nomás me lo apuntan a la cuenta Decime, va bien o mal, que le interesa No le pido pa' gastar, ahí traigo feria No me pesa pa' rumbear, con las princesas Si los plebes se calientan, luces de bengala llegan a la mesa Hay deportivos para ir a pasear Y si me muevo de un sitio muy cercana, dejo la seguridad Más que efectivo he salido, cuando sale un lío no me echo pa' atrás Decir quién soy no da frío, porque ya han sabido quién soy en verdad De ahí le va compajo ese la pen, puro corrido perico bien Y puro Luis R, tracas a la verga De la sierra a la ciudad, donde transito Vengo de abajo es verdad, pero hay principios Me acompaña la humildad Y unos amigos, que si miran que hay algún problema No la piensan pa' pegar el brinco No me voy sin recordar A los caídos Se me adelantaron, es verdad Pero ahí los miro La bandera que yo he de portar La traen poquitos Y nunca estará de más recalcarles que soy 100% chapito Con el gobierno me he topado ya Si han dado cuenta que de adorno no está mi cuerno ni la fortify Soy amigo del amigo, pero soy peligro si en la lista estás Ni mi nombre ni el apodo les digo Soy el que cuida la ciudad Si ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de dónde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad, pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto de Gucci y Versace En antros distinguidos En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez, viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero, viejo Solo porque me enferia no saben de dónde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Perdido de dónde vengo Y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso En una troca vieja o tal vez una del año También he visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radico Me apodan el y aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unas fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Y ahora sí vamos pa'ran La vida te div夠 Y ahora sí vamos pa' daar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.